Hola a todo el mundo, me llamo José Ignacio Galarza, bueno, aunque todo el mundo me llama Iñaki, soy ingeniero en tiquetea y hoy vengo a hablar de Tulip, que es una librería de la que ya os han hablado antes, Saúl, que le he visto antes... Ahí está, bien. Entonces, bueno, antes de venir a la charla, estuvimos hablando por email los dos para contar cosas que se complementasen, que no se pisasen. Entonces, básicamente, bueno, antes preguntar, ¿cuántos vinieron a la charla esta mañana? La mayoría, perfecto. Vale, por entonces, el esquema que voy a seguir, básicamente, es, o sea, para los que no vinieron esta mañana, voy a introducir brevemente lo que es Tulip, para que no se pierdan en la charla. Voy a introducir brevemente todos los conceptos, ya diré cuáles de ellos los contó bastante bien esta mañana, esta mañana en la charla, por lo cual, bueno, ya están subidas las transparencias y cuando se vuelve el vídeo podéis completarlo con eso. Entonces, primeramente, vamos a hablar de qué es Tulip, a continuación vamos a hablar bastante más de generadores y corrutinas, porque al final es algo bastante importante en Tulip, aunque no sea obligatorio usarlos, pero se usa muy bien en Tulip. Y por último, vamos a ver componentes, los componentes que tiene Tulip. Uno a uno, nos pararemos más en los que esta mañana no se vieron tanto, como por ejemplo los protocolos, y los demás pues los veremos menos. Entonces, básicamente, vamos a hablar de Tulip, como ya he dicho, que no se llama Tulip, sino que desde que se incorporó la librería en la librería estándar, en Python 3.4, se llama Sinkayo. Entonces, la definición de esta librería realmente es una librería de entrada-salida asíncrona rehecha. Básicamente esto lo que significa es que, bueno, el panorama anterior que había esta librería, teníamos muchas librerías que hacían algo parecido, solo que de distinta manera, como puede ser Given, como puede ser Tornado, o como puede ser Twisted. Entonces, la idea que tuvo Guido, que fue el precursor y el creador de esta librería, fue básicamente hacer una que digamos que, no que las juntase a todas, pero que sí que cogiese lo mejor de cada una, y que de hecho que pudiese ser interoperable con las otras que existen. Entonces, bueno, todo el código que hay en esta charla es Python 3, incluso el que no usa Tulip, pero en concreto Tulip necesitas Python 3.3, porque va a usar una expresión que se llama yield from, que ya veremos qué significa, que solo existe desde Python 3.3. En Python 3.3 la librería no la tenéis instalada por defecto en la librería estándar, sino que tenéis que instalarla desde Pypey, por ejemplo, y en Python 3.4 ya vendrá, cuando salga la final, ya vendrá dentro de la librería estándar. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar concretamente? De un montón de cosas, no os asustéis. La primera de ellas es Eleven Loop, que es el personaje principal, digamos, de esta historia. A continuación vamos a hablar de lo que son las corrutinas, que, bueno, ya os contaron ayer muy bien y muchísimo mejor de lo que os voy a contar yo y lo que son. Y después hablaremos más brevemente de futuros, tareas, transportes y protocolos. Entonces, antes de empezar, me gustaría contar algo de historia para que se pueda entender mejor, porque al final, como es una librería muy nueva, que usa sentencias muy nuevas del lenguaje, que mucha gente ni siquiera habrá usado, al final creo que es importante eso, empezar desde el principio para que podáis seguir bien el código. Entonces, esto va a ser muy rápido, porque seguro que la mayor parte ya lo conocéis. En cierto momento, en el PEP 0.255, Python incluyó generadores. Los generadores no son más, bueno, se incluye una nueva palabra clave en el lenguaje llamada YULT, y un generador no es más que una forma de hacer iterables más chula de la que había antes, digamos, ¿vale? O sea, llega a ser mucho más poderoso que eso, pero para que nos entendamos. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy, muy tonto, ¿vale? En el que básicamente tenemos dos funciones. Las dos funciones generan una lista. La diferencia es que la primera, como veis, lo que hace es devuelve la lista en sí, y la segunda lo que hace es devuelve un generador, ¿vale? La palabra clave la tenemos aquí. O sea, no me voy a parar mucho en el ejemplo, porque entiendo que más o menos todo el mundo lo entiende. Entonces, lo único que hacemos es atravesar las dos listas, y en el momento en el que uno de los números sea divisible entre cinco, lanzamos eureka y paramos el bucle, ¿vale? Entonces, la diferencia es que la función normal va a tener que generar la lista entera, y el generador, en el momento en el que genera el cinco, va a dejar de generar, ¿vale? Es decir, que en el momento en el que el trabajo deja de ser necesario, para de hacerlo, ¿bien? Porque no mantiene, o sea, no genera el listado entero en memoria, sino que va generando valor a valor, y cada vez que se le llama, genera el siguiente. Entonces, el siguiente paso que dio Python, básicamente es incluir corrutinas. Esto se hizo en el pep 0342. Pongo los peps porque realmente son muy interesantes, y no es como un RFC, o sea, esto se puede leer. Entonces, ¿qué es una corrutina? Una corrutina es algo muy, muy simple. Básicamente es un generador al que le podemos mandar un valor, ¿vale? Vamos a explicarlo de esa manera. Es decir, que al fin y al cabo, un generador y una corrutina son dos cosas muy, muy, muy parecidas. La diferencia está en la filosofía que tienen por dentro. Y es que básicamente un generador genera algo, como dice la propia palabra, es decir, al final podemos, pues, un generador puede generar una lista, como hemos visto antes, y una corrutina lo que hace básicamente es, es comerse datos. O sea, desde fuera le mandamos datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente la API de los generadores consigue nuevos métodos, send, por ejemplo, que básicamente lo que hace es que a un generador le puedas mandar un valor. Y en el momento, o sea, dentro de la función donde está el yield, eso devuelve el valor que le has metido tú en el send, ¿vale? Entonces, este ejemplo es un poquitín más triquiñuelo. La forma más sencilla, o sea, o más el típico ejemplo práctico que se pone cuando se quieren ver generadores, es básicamente un pipeline, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos tres funciones, vamos a ir viéndolas una a una. En un pipeline siempre tenemos el mismo esquema, es que tenemos una función de entrada, una serie de workers en medio que hacen trabajo con eso que va recibiendo, y al final una función de salida. Bueno, pues la función de entrada es esta de aquí. Como veis, recibe un path y un target. El target va a ser el generador al que queremos mandar el trabajo. ¿Bien? Entonces, recorremos todos los directorios con oswalk y a continuación por cada fichero que nos encontramos lo que hacemos es target send. Send es el método que hemos dicho que ganan los generadores en ese pep para poder mandar datos a los estos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se recibe este dato? Pues básicamente, tenemos la siguiente corrutina, el siguiente generador, que como veis es un bucle infinito y lo primero que tiene es un filename igual a yield. ¿Qué significa esto? Esto lo que va a hacer básicamente es cuando se llegue al yield, como cualquier generador, va a parar, ¿vale? Y va a dejar de ejecutar. Entonces, el send lo que va a hacer es le va a mandar el valor que hemos visto antes con filename y se lo va a asignar a este filename de aquí. ¿Bien? Y a continuación va a seguir ejecutando. ¿Y qué es lo siguiente que va a ejecutar? Pues básicamente, si el pattern está en ese fichero, pues se lo manda al siguiente worker. El pattern es una variable que hemos basado en la propia función. Y la tercera, que es la de salida. Pues lo único que hacemos es lo mismo, es una función de salida. Si os fijáis, la de entrada solo tiene un send, los workers tienen un yield para recibir trabajo y después un send para mandarlo y la de salida solo tienen yield. Pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en un bucle infinito, cogemos el resultado, lo que nos hayan mandado desde la corrutina y a continuación simplemente imprimimos el resultado. ¿Forma de ejecutar esto? Esta de aquí. Lo único que hacemos es, pues esto está muy bajo creo, no puedo subirlo, lo siento. Os digo básicamente lo que pone, es llamar a la primera función con el path que queremos, el target va a ser una llamada a la segunda función con el pattern que queremos y cuyo target va a ser la tercera función. Es decir, un pipeline, ¿vale? Uno detrás de otro. Entonces, ¿qué va a hacer esto básicamente? Pues si lo ejecutamos en este caso, que básicamente lo que queremos es filtrar todos los ficheros que tengan un pie en el nombre. No tengo el resultado. Sí, esto se ha ido. Ay, perdón, vale, perdón, sí. He liado las diferencias, vale. Antes de ver el resultado, lo que vamos a ver es, si os habéis fijado, aquí tenemos unos decoradores que son corrutina, ¿vale? Estos decoradores no existen en Python. Es una función que está aparte, que básicamente la he cogido, copiado y pegado literalmente del pep en el que se definen las corrutinas y lo que hace simplemente es inicializar la corrutina. Las corrutinas tienen, en este caso, tienen un problema básicamente y es que una función de por sí, o sea, una función se transforma en un generador cuando Python detecta que hay un yield dentro. ¿Bien? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, para que la función, para que ese generador se quede bloqueado en el primer yield, hay que llamar por primera vez a ese generador, porque si no, no ha empezado a ejecutar. ¿Bien? Entonces, el problema de las corrutinas es que necesitamos que ese generador se quede bloqueado en ese yield directamente. Para conseguir eso, simplemente tenemos esto de aquí. Lo único que hace es, grapeamos la función, llamamos con next, este next es Python 3, es igual que si hicieseis un next en un iterador de Python 2, y a continuación devolvemos el generador. Es decir, lo único que estamos haciendo es coger ese generador, esa corrutina, que es lo mismo, y la avanzamos hasta el primer yield que tenga. ¿Ok? Y entonces, el resultado que tiene esto, que lo que habíamos visto básicamente es que queríamos filtrar los ficheros que acabas en un punto mp3, es básicamente, pues eso, ejecutamos el directorio en el que sea, y tenemos el resultado, pues eso, de todos los ficheros que haya. Entonces, siguiente pep importante que tenemos en nuestra historia. Pues llega Python y dice, bueno, los generadores están muy bien, las corrutinas están muy bien, pero necesitamos mejorar un poquitín esto. Necesitamos mejorarlos en alguna manera. ¿En qué manera? Pues básicamente necesitamos, el problema de los generadores es que es muy difícil de refactorizar código en ellos, porque básicamente la función que llama sabe que es un generador y tendría que hacer muchísimo boilerplate si tú quieres coger la función que llama ese generador y sacar lo otro. ¿Por qué? Porque un generador puede hacer muchas cosas. Puede devolver un valor, por ejemplo, así en la forma más sencilla que hay, devolver un valor o devolver una excepción. Entonces, el que llama tiene que controlar eso. Este pep es muy interesante, el que salía justo antes, porque sale exactamente el pseudopódigo en Python que se intenta arreglar con la nueva sintaxis que se introduce. La nueva sintaxis que se introduce es básicamente Gelfron. Esto lo único que hace es permitirte delegar el trabajo que hace un generador en otro. Esto suena muy bizarro, pero vamos a ver muy simplemente en esto. Las pilas van mal. Aquí tenemos el típico ejemplo que se pone con esto es un árbol binario. Tenemos un árbol binario en el que básicamente tenemos que recibe un dato, el árbol de la izquierda, o sea, el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha. Los nodos son objetos del mismo tipo. Se guardan los tres y básicamente la función, o sea, implementamos el protocolo de iterador para que se pueda iterar por esto y básicamente el protocolo de iterador es si tiene algo a la izquierda recorro todos sus nodos, a continuación recorro el dato y por último recuerdo a todos los de la derecha. Este yield de aquí lo hacemos porque si hacéis esto sin que sea un iterador esto puede ser infinito, o sea, un árbol puede ser enorme. Realmente queremos ir iterando cada vez que se pierda un nodo doy el siguiente. No queremos generar la lista entre la ejecución porque muy posiblemente de hecho ni siquiera haga falta. Entonces, el problema de esto básicamente es que al final este soft left es un generador. ¿Por qué? Porque en este caso es un iterador pero un generador al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque básicamente como está implementando el protocolo de iterador y el left y el right son objetos del propio treebasic realmente esos objetos saben cómo iterar por sí mismos. Es decir, que este for es superflu. O sea, yo debería de poder decirle si hay por la izquierda lo que tienes que hacer es hacer un yield pues de selfleft. ¿Vale? Pero no podemos hacerlo. Tenemos que de esta manera provocar que el protocolo de iterador se ejecute y a medida que me van llegando los nodos coger y hacerles un yield. Pues esto es justamente lo que arregla el yield from. El fichero es exactamente igual la diferencia es que desaparecen los dos for. ¿Bien? Podemos hacer un yield from desde el nodo del izquierdo o sea, desde el nodo del izquierdo desde la derecha y ese yield from sabe que lo que le está recibiendo es un generador por lo cual lo que tiene que hacer es ir y pedirle siguiente a ese generador. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa muy muy sencillita. Un scheduler puede parecer algo muy complicado. Un scheduler como el que pueda tener un sistema operativo. Este va a ser mucho más simplificado. Entonces, una de las grandes cosas que tiene Tulip y que vamos a ver es un event loop que entre otras cosas se hace schedule de tareas. ¿Bien? Entonces, simplemente para que podáis ver más claramente cómo con corrutinas se puede hacer un scheduler vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Porque creo que es un ejercicio que, o sea, para que se vea mucho más claro que no es algo tan abstracto, tan mágico. Entonces, va a ser muy simple. Tenemos una clase scheduler. Esa clase scheduler va a tener simplemente un atributo que va a ser las tareas que se van a ejecutar. Y va a tener un método que va a ser schedule que lo único que hace es añadir una tarea nueva. ¿Bien? Y por último, el método de run. El método de run lo único que va a hacer es mientras haya tareas en esa lista, ¿vale? Que va a ser una cola. Lo único que tenemos que hacer es cogemos la tarea que haya a la izquierda del todo y a continuación dentro de un try-except ejecutamos la tarea. Las tareas ahora vamos a ver qué son, pero básicamente las tareas tienen un método run, ¿vale? Entonces, en este caso pueden pasar dos cosas. Una, que eso ejecute, devuelva algo y listo. O que devuelva una excepción. Esto se podría mejorar muchísimo más, evidentemente, pero aquí la única excepción que nos va a interesar va a ser stop iteration. Stop iteration es la excepción que define los iteradores cuando se acaba de iterar por todos los elementos del iterador. El mismo caso para los generadores. Al final, cuando dejan de haber yields dentro del método, ese iterador, porque al final es un patrón de iteración, deja de, o sea, se agota completamente y eso devuelve una stop iteration. Es decir, que lo que va a pasar aquí básicamente es que cuando la tarea ejecute, si esto devuelve una stop iteration, básicamente significa que la tarea ha terminado y si no devuelve una stop iteration, lo que vamos a hacer es vamos a coger la tarea y la vamos a volver a poner a la derecha de la cola, porque significa que hay más pasos todavía que ejecutar. Eso es el scuddler. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una cosa muy muy sencillita también. Básicamente, lo único que hacemos es mantenemos un identificador simplemente para que veáis vosotros un mérito ahora con el id de la tarea. Imaginad que esto es un pid. Definimos esto simplemente para que se pinte más bonito y después el método run, que es lo importante, que es lo que hemos visto antes que hacemos task.run. Lo único que hace esto es coge y llama a la siguiente iteración del iterador y a continuación coge el resultado que ha devuelto y imprimimos por consola. Imprimimos el identificador que tiene y a continuación el resultado. Y ahora ya simplemente, perdón, se me olvida algo importante en eso y es que las tareas reciben un runner. Este runner realmente es un generador. Sería más apropiado llamarlo generator, supongo. Es decir, la tarea lo que hace es grapear un generador. Ese generador va a ir avanzando steps hasta que se agote, que es lo que va a capturar el scheduler. Entonces, vamos a ver dos tareas muy sencillitas. List directory, que es muy parecido a lo que hemos visto antes, le paso un directorio y lo que va haciendo es que va devolviendo un ítem detrás de otro. Y a continuación tenemos otra tarea muy tonta que lo que hace es le paso un 5 y 5 veces me dice hola. Ya está. Y listo, ya tenemos un scheduler hecho. Lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Quiero el scheduler y le meto tres tareas. Las tareas reciben el generador pues creo un generador que es listdir de quiero pintar todo lo que hay en el territorio actual y a continuación creo que me digas hola cinco veces y hola tres veces. Y le digo run. Y listo. Nos hemos implementado un scheduler muy simplón pero que realmente, o sea, simplemente con esto y sin meter ninguna librería y sin meter más magia se podría hacer increíblemente complejo hasta que realmente pudiese ser un scheduler bastante serio. Entonces aquí básicamente podemos ver cómo va iterando entre las tareas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que la tarea 3 termine y después 1, 2, 1, 2, hasta que la tarea 2 termine, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Queda esto comprendido? Si alguien tiene alguna duda que me pare, por favor. Bien. Y hasta aquí la parte, digamos, de historia. Porque entonces llega Guido y crea el P3156 que básicamente crea Tulip. ¿Bien? Bueno, ya hemos visto lo que es Tulip. Vamos a ver los componentes que tiene. El componente principal de Tulip muy seguramente pueda ser el Event Loop. El Event Loop básicamente lo que hace es multiplexar una serie de eventos. Hay muchos tipos de eventos que multiplexa, puede multiplexar eventos de I.O., pues esperar o sea, esperar lectura de un socket o escribir en un socket, puede hacer lo mismo con callbacks, es decir, quiero que simplemente ejecute una función dentro de un rato o lo mismo con corrutinas o bueno, con tareas que vamos a ver después lo que son, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es decir, o sea, el Event Loop hace eso, multiplexa distintas tareas o distintos eventos que podemos tener. Entonces, de los más importantes y una de las razones principales de ser de esta librería es que básicamente hace scheduling o, bueno, es un Event Looper, es decir, que lo que mejor se le da, una de las cosas que hace muy importantes es que justamente hace, bueno, hace lo mismo con eventos de entrada-salida y esto lo hace con un módulo nuevo que está en Python 3.4 que se llama Selectors y que básicamente usa por debajo pues una de las librerías pues la mejor que haya para el sistema, esto ya lo explicó Saúl esta mañana, entre las que puede estar Epol, Kakiwi o VOCP en Windows. Entonces, esta librería, entre otras cosas, porque, o sea, ya hay muchas librerías muy asentadas para el tema, como las tres que hemos comentado antes, como Jiven, Twisted, etcétera, pues esta librería no nace para destruir a esas tres, sino que Tulip nace para ser complementarias, o sea, se puede usar de forma isolate, o sea, aparte, se puede usar de forma, o sea, sin usar las demás, sin ningún problema, pero puede interoperar con ellas. Que puede interoperar con ellas lo que significa básicamente es que se le puede decir a los otros frameworks que use este VentLoop, o sea, el de Tulip, o se le puede decir a las otras que usen el de este, o sea, se pueden integrar entre ellas, básicamente, ¿vale? Entonces, la API de Tulip la ha recorrido muy bien Saúl esta mañana, entonces, no la voy a volver a repetir, vamos a ver simplemente dos tipos de llamada porque las vamos a necesitar para código de después. Entonces, el primer tipo de llamada es básicamente cómo ejecuto yo ese VentLoop, ¿vale? Pues tenemos, vamos a ver tres llamadas principales, la primera es cómo coger el EventLoop, es ese GetEventLoop, esto lo que hace es, va la política del EventLoop que tiene la librería, que se puede cambiar, por defecto es básicamente que hay un EventLoop en el thread principal, y en los demás no lo hay. Si quieres crear un EventLoop en otros threads, tienes que crearlo tú, ¿vale? Con una llamada que no está ahí puesta, pero bueno, que existe. Y después, para ejecutarlo, una vez tenemos el objeto, básicamente, bueno, tenemos muchas formas de ejecutarlo, aquí vamos a ver importantes dos. Una de ellas es RunUtilComplete, que básicamente esto lo que recibe es un generador, ¿vale? Bueno, un futuro, y cuando ese futuro está, o sea, está resuelto, básicamente termina, el EventLoop se apaga. Y el tercero, que básicamente es RunForEver, que es ejecuto siempre, ¿vale? Hasta que alguien me haga un stop, que el Loop tiene un método stop con el que se puede apagar. Y después, el segundo tipo de llamadas que vamos a ver es llamadas que podemos hacer a callbacks. Las llamadas a callbacks son, pues eso, lo que es un callback de toda la vida. Quiero que el EventLoop dentro de, en el primer caso, lo antes posible, o en los otros dos casos, con un delay o a X fecha en concreto, bueno, X fecha en concreto nunca va a ser, o sea, a partir de esa fecha cuando puedas, queremos que ejecute un callback normal y corriente que le pasamos entre parámetros. ¿Bien? Entonces, sobre todo esto, Saulo ha contado muchísimo más y muy bien esta mañana, o sea, que mirad sus slides, básicamente. Entonces, esto en cuanto al EventLoop, en cuanto a las corrutinas, las corrutinas en, bueno, las corrutinas en Tulip, o sea, hemos hablado un montón de corrutinas hasta ahora, de hecho, es de lo único que hemos hablado prácticamente. Las corrutinas no son obligatorias de usar en Tulip, porque como hemos dicho, esta librería, para esta librería es muy importante ser interoperable con otras, por lo cual, si se quiere usar con callbacks directamente, se puede hacer sin problemas. De hecho, hay, bueno, ahora lo vemos, o sea, hay un concepto llamado tarea que justamente sirve, entre otras cosas, para, por ejemplo, hacerlo de esa manera, pero la cuestión es que si usáis Tulip sin integrarse con otras librerías, la librería usa muy bien los, las corrutinas, ¿vale? Está hecha para usar corrutinas. Entonces, el YieldFrom lo vais a ver mucho si miráis ejemplos por la red, porque realmente está hecha para usarlo. Entonces, ya sabemos que es una corrutina, así que simplemente vamos a ver un ejemplo de una corrutina usando esta librería en concreto. Ese decorador de corrutina no es el que hemos hecho antes, este decorador es uno que está en la propia librería de Tulip y que no hace absolutamente nada, ¿bien? Si está la depuración activada de la librería, básicamente lo vea cierta información, pero por defecto no hace nada, es algo simplemente para, o sea, documentacional, o sea, simplemente para que el programador sepa que esto es una corrutina. Entonces, si miramos aquí abajo, primero lo que vemos es que lo que hacemos es cogemos el event loop que como simplemente, como no está definido la política por defecto es que en el central principal va a haber uno y a continuación lo que le decimos es quiero que esto se ejecute hasta que se haya completado lo segundo de allí, ¿vale? Lo segundo de allí es una corrutina, es decir, que cuando la corrutina que es un iterador, ese protocolo de iteración termine, ese event loop se va a apagar. ¿Y qué hace básicamente que tu URL? Pues va a coger y va a llamar a una llamada que se llama Open Connection que básicamente es una llamada de alto nivel de Tulip que lo que hace es recibe un dominio o una IP, o sea, es capaz de resolver dominios por debajo y el puerto y abre una conexión. Para leer código de Tulip y esto es lo bonito de la librería, imaginaos que el YieldFrom no está. Si el YieldFrom no estuviese, esto sería código completamente síncrono. Al añadirle el YieldFrom se convierte en asíncrono, ¿vale? Es muy bonito porque a diferencia de otro tipo de librerías, al no ser con callbacks, por ejemplo, no se hace difícil seguir el código, sino que sigue un orden completamente síncrono. Entonces, lo que va a hacer básicamente es que ese Open Connection va a bloquear el event loop, eso se va, o sea, el event loop va a seguir ejecutando otras tareas y cuando esa tarea devuelva de red, básicamente va a volver a ejecutar esta, o sea, va a volver a llamar a la corrutina pasándole el valor que necesita. En este caso van a ser, pues, el socket de lectura y de escritura. A continuación, escribimos la cabecera HTTP, hacemos otro YieldFrom de quiero leer el contenido eso nos va a volver a bloquear porque al final estamos haciendo la petición y por último imprimimos el resultado que nos vuelve. Esta función termina y el event loop se apaga. ¿Queda más o menos claro? Vale. Pues, siguiente tema. Futuros. Los futuros, seguramente, bueno, no sé si los habréis usado en otros lenguajes, pero, o sea, ya hay futuros en Python, no sé si habréis usado esos futuros, pero son los mismos que existen en otros lenguajes y al menos de oídas. Entonces, básicamente un futuro es una promesa de que en algún momento en el futuro una operación va a devolver un resultado, bueno, un resultado, una excepción en caso de Python, pero que va a devolver algo. Es decir, yo quiero hacer algo y en vez de quedarme bloqueado, lo que hago es, bueno, en los futuros que existían hasta entonces, esa tarea se lanza, ¿vale? En un executor, sea un thread o sea un proceso, por ejemplo, y básicamente, cuando esa tarea termina, setea el resultado en ese futuro y yo puedo leer ese futuro. ¿Bien? Entonces, estos futuros nuevos que están en Tulip, es decir, si hacéis async.io.future vais a tener unos futuros, vais a ver que los que habían antes siguen existiendo, evidentemente, concurren.future. Entonces, estos futuros son muy similares a los que ya había. Cambian un par de cosas en la API, un par de cosas importantes, por ejemplo, si intentas llamar al resultado del futuro en la librería anterior te quedas bloqueado, en la actual lanzo una excepción porque no debes de llamar al resultado antes de que exista, entonces básicamente la forma de usarlo son muy 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 parecidos. De hecho, en un futuro se plantea incluso integrar las dos librerías para que solo haya una. Entonces, una de las grandes mejoras que tiene este futuro con respecto al otro es que implementan el patrón del protocolo de iteración, es decir, que al final estos futuros los podemos usar con yield from. Es decir, si al final hacemos un yield from de ese futuro, se va a quedar bloqueado el iterador en ese paso y el event loop va a volver a seguir ejecutando otras tareas y hasta que ese futuro no se resuelva no va a volver a esa tarea. Lo bonito del yield from como hemos visto es que básicamente permite delegar el trabajo a otro decorador, a otro generador. Gracias. Entonces, básicamente lo que conseguimos con esto es que si ese futuro devuelve una excepción, la excepción se va a propagar y si devuelve un resultado, el resultado va a llegar. Para ver un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un futuro, es un poco bizarro pero para que veáis lo que viene a ser, cogemos el event loop, creamos un futuro y creamos una tarea que ya vamos a ver qué es, pero vaya, olvidaos de que aquí hay una tarea y lo que vamos a hacer básicamente es vamos a llamar esta función pasándole el futuro y a continuación vamos a ejecutar el event loop pasándole ese futuro, lo que significa que ese event loop va a estar ejecutándose hasta que el futuro se haya resuelto. Y por último, pintamos el resultado del futuro. Los que no vean detrás, perdonad, al final pone future.result. Entonces, si vemos la función de arriba, lo único que hace la función de arriba básicamente es tres veces, coge y se duerme un segundo. Para dormirnos, no hacemos un slip normal y corriente, no queremos dormir a Python entero, digamos, lo que queremos es básicamente que el event loop, decirle al event loop quiero ejecutarme, hemos visto antes por ejemplo que teníamos llamadas para decir call a song por ejemplo o call add o con un delay. Por lo que estamos haciendo aquí básicamente es quiero que esta llamada vuelva a llamarse pero dentro de un segundo. Es decir, lo que viene a ser quiero que este generador se duerma un segundo. Entonces, una vez hemos hecho eso durante tres segundos, cogemos el futuro que nos han pasado como parámetro y le decimos setea el resultado a future is done. El resultado puede ser cualquier cosa que queráis, un booleano, un string, un diccionario, lo que sea, un objeto, lo que sea. Entonces, esto lo que va a provocar es que este loop se despierte, no deje de ejecutar porque evidentemente la ejecución queda bloqueada en este run. Cuando este futuro se despierta, esto sigue ejecutando y esto llama al resultado del futuro e imprime esa cadena. ¿Bien? Lo mismo, o sea, si esto hubiese generado una excepción, pues al final, bueno, la excepción se habría propagado. ¿Ok? Entonces, eso es un futuro. El siguiente tema son las tareas. Las tareas son exactamente lo mismo que un futuro con algo más. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente un futuro, o sea, una tarea, perdón, no es más que una corrutina que está encapsulada en un futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho, no es que esté encapsulada, sino que, o sea, bueno, está encapsulada, pero me refiero, la clase de tareas, si miráis el código de Asyncayo, es básicamente es una subclase de, o sea, es una subclase de futuro. Es decir, una tarea es, en todos los aspectos, es un futuro y va a tener exactamente la misma API que futuros, pero nos va a proveer de más cosas. La cosa más importante de la que nos va a proveer es que básicamente las tareas hacen progreso solas, al contrario que las corrutinas. Y nos vamos a parar un segundo a pensar en esto. Un generador, como hemos visto, básicamente, cuando llamamos al yield, lo que va a hacer el yield es va a coger y va a bloquear, o sea, va a devolver la ejecución, o sea, a quien ha llamado a esa corrutina, va a devolver en ese punto bloqueado a la tarea. ¿Bien? Entonces, si queremos que esa corrutina se siga ejecutando, lo que tenemos que hacer es volver a hacer un next, esa corrutina. Con esto lo que quiero decir es que al final, si tenéis una corrutina o un generador, llamadlo como queráis, sois vosotros los que tenéis que llamar con el send o hacerle un next para que siga iterando por los yield de esa corrutina. ¿Bien? Es decir, no avanza solo, sois vosotros los que tenéis que avanzarlo. Entonces, tenemos un loop que ya está haciendo schedule, por ejemplo, de eventos de I.O. Sería cojonudo que pudiésemos hacer que de alguna manera las corrutinas que yo tenga también pudiese coger el event loop que ya tenemos y fuese iterando a través de ellas. Pues esto es exactamente lo que hace una tarea. Una tarea lo que hace básicamente es que coge la corrutina con la que le hemos grapeado porque al final la tarea, si habéis visto el ejemplo de antes, el constructor recibe la corrutina, lo que hace es la va avanzando a medida que el event loop pueda hacerlo. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cómo? Pues básicamente, y este es el único momento en el que nos vamos a meter en el código de la propia librería, esto es código de tulip, si vemos por ejemplo en el, este es el constructor de lo que es una tarea, si os fijáis, se está heredando efectivamente de futuro y una de las cosas, una de las muchísimas cosas que hace el constructor es básicamente coge el loop, el event loop, que tened, o sea, pensad que cualquiera puede acceder al loop porque está en un thread local y por defecto en el hilo principal siempre hay uno, entonces coge el event looper que estamos usando en este thread y básicamente lo que le dice es quiero que en el próximo momento que puedas, digamos, en la siguiente iteración del event loop, si no hay otras tareas por delante, evidentemente, coges y ejecutas ese callback, ¿vale? Call zone, si os recordáis lo que recibieron callback. Entonces, ¿qué es este callback? Este callback es esto de aquí, hay muchísimo código, no quiero que mires ninguna línea realmente, lo que hace este callback, lo que hace este callback es básicamente esto de aquí, ¿vale? Hace un montón de comprobaciones, de hecho esto tiene muchísimo código, o sea, no sé si son 300 líneas, pero la parte importante que hace este callback es que, entre otras cosas, va viendo, bueno, mira si tiene una excepción, pero lo que hace de una manera con un throw, con un send, o con un next, lo que hace de una manera o de otra es coger esa corrutina y avanzarla al siguiente step, ¿vale? Y al final, ¿qué vuelve a hacer? Pues vuelve, o sea, mete en el event loop otra vez la corrutina, ¿vale? Para que avance el siguiente. Es decir, que lo que estamos consiguiendo es que las tareas, básicamente, las corrutinas que están dentro de las tareas vayan avanzando automáticamente, porque la tarea se ocupa de meter esa corrutina en el event loop y ocuparse de que esa corrutina vaya avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es un melocotonazo de miedo. Entonces, como veis, es algo impresionante, o sea, el API es muy bonita y, bueno, si os gusta leer código así, de verdad que Tulip tiene un código muy bonito, merece la pena mucho leérselo y está muy bien diseñado, de verdad. Entonces, en este caso en concreto, a mí, al menos me encantó. Entonces, bueno, hasta aquí lo que son tareas, es que no tiene más que eso, si entendéis lo que es un futuro, es una tarea, simplemente es eso, es un futuro que tiene una corrutina dentro a la que le ayuda a avanzar. Las corrutinas por sí solas no avanzan, esa es la idea, ¿vale? Entonces, siguiente y último tema del que vamos a hablar son transportes y protocolos. Los transportes y protocolos en Tulip, básicamente, bueno, Tulip ofrece una API para crear conexiones, ya sea de cliente o de servidor, entonces para ello ofrece dos conceptos que se llaman transportes y protocolos. Entonces, los transportes y protocolos se usan en pares, es decir, tú cuando creas una conexión siempre estás usando un transporte y un protocolo. Un transporte, bueno, un protocolo puede usar muchos transportes por debajo, ahora vamos a ver qué es cada cosa, pero al final, cuando creas una conexión siempre los estás usando en pares, ¿vale? Siempre se te devuelve un transporte y un protocolo. Entonces, y aquí cojo definiciones oficiales del PEP porque son muy buenas. El transporte es básicamente cómo se transmiten los bytes. Es decir, si por ejemplo vamos por TCP, vamos por UDP, etcétera, ¿vale? Es decir, es la clase que define cómo se van transformando, o sea, cómo se van enviando esos bytes. Y el protocolo, lo que define es básicamente qué bytes se van transmitiendo. Es decir, es lo que está por encima del transporte. Yo estoy usando TCP, por ejemplo, y por encima puede estar usando pues un WebSocket, puede estar usando HTTP, puede estar usando, pues no sé, cualquier protocolo que se os ocurra. Un protocolo de eco, lo que sea, ¿bien? Es decir, yo cuando creo una conexión, lo dicho, se me devuelven las dos cosas y al final, pues eso, yo puedo estar usando, por ejemplo, HTTP o cualquier, bueno, es una bizarred, pero HTTP bajo UDP, por ejemplo. Pero bueno, al final lo que quiero, mal ejemplo, puedo estar usando un eco, ¿vale? Un servidor de eco sobre TCP o sobre UDP, ¿vale? Esa es la idea básicamente. Entonces, los protocolos y los transportes tienen API muy interesante. La parte importante, básicamente, es que los protocolos se encargan de llamar a los métodos que tienen los transportes. Es decir, si yo tengo un método que implementa HTTP, por ejemplo, yo tengo una serie de métodos en mi transporte, ¿bien? Porque cuando se crea un protocolo, lo primero que se hace es, bueno, al crearse, se le pasa el transporte que está usando. Entonces, ese transporte tiene una serie de métodos, entre los que tenemos, pues son bastante evidentes, quiero escribir, quiero escribir una serie de líneas o dime si este protocolo soporta escribir un EOF. En ese caso, escríbemelo y ciérrame la conexión. ¿Bien? Es bastante evidente. Entonces, después por el otro lado, tenemos, o sea, esto estamos viendo que es cuando el protocolo quiere interactuar con el transporte y después tenemos el otro caso, que es el que el transporte le quiera decir algo al protocolo. En este caso, no usamos corrutinas porque Tulip, lo he dicho, una de las partes principales, uno de los objetivos principales que tiene es ser interoperable y el Yield From no es interoperable con otros fringos, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí retornamos al sistema de callbacks de toda la vida. Entonces, tenemos lo que básicamente pasa aquí es que el transporte llama al protocolo con un callback cuando ciertas cosas pasan. Por ejemplo, cuando la conexión se realiza, el transporte llama al protocolo pasándole el propio transporte, es decir, yo me acabo de iniciar para ti y este soy yo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en este método lo típico que se hace es cojo ese transporte y me lo guardo en el objeto, ¿vale? Porque lo voy a necesitar después para escribir en él, por ejemplo. Y lo mismo con otros casos, como por ejemplo, que se han recibido dos datos, esto está repetido, el comentario está bien, el código no, bueno, lo dicho, si se ha recibido un EOF o por ejemplo, si la conexión se ha roto. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy facilito que básicamente es hacer un servidor de eco, ¿bien? Este ejemplo creo que está entre los que están en la librería de Tulip, tiene una caquita de ejemplos donde tiene un montón, en este caso está mucho más simplificado para que quepan las transparencias, es decir, que no es tan completo, bueno, lo completo que puse un servidor de eco, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso el eco? Lo que vamos a hacer es definirnos un protocolo, ¿vale? El transporte no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido, transportes hay un par y ya están implementados en Tulip, ¿vale? Es, o sea, tenéis que tener un trabajo muy especialito para que necesitéis implementaros un transporte. Entonces, en este caso vamos a hacernos un protocolo que defina cómo funciona el servidor de eco. Básicamente, implementamos, por ejemplo, en este caso simplemente nos va a hacer falta con implementar los colvas que tiene el transporte. El primero, la conexión ha sido realizada, pues imprimo que se ha conectado y a continuación coge el transporte y me lo guardo para mí. Siguiente, se han recibido datos, el transporte me pasa los datos dentro del método. Pues, ¿qué es lo que hago? Imprimo que he recibido eso, vuelvo a imprimir que voy a mandar eso, lo cual es bastante evidente, es un eco, y a continuación usando el transporte hago un write y le paso los datos. Y por último, en caso de que se recibe un EOF no hacemos nada y en caso de que la conexión se pierda lo único que hacemos es lograr un connection lost. ¿Ok? de servidor. Y el protocolo de cliente es exactamente la misma idea, solo que en este caso es el que va a empezar la conexión. Básicamente lo que hacemos es seteamos el transporte cuando se haya generado y a continuación escribimos solo a Caracola, o sea, el cliente es el que va a ser el encargado de iniciar la primera escritura y por último, implementamos tres callbacks, el de datos recibidos, que lo único que va a hacer es imprimir los datos que ha recibido y en el EOF no vamos a hacer nada y en el connection vamos a hacer exactamente lo mismo con una salvedad y es que en el caso del cliente cuando se pierda la conexión vamos a apagarlos. ¿Vale? El servidor no queremos que se apague, este sí. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Los vamos a ejecutar distintos, ¿vale? En caso de que sea el cliente o el servidor. En caso de que sea el cliente, si os fijáis, vamos a grapear, bueno, tenemos una llamada de alternivel que se llama create connection que la hemos visto antes y mal lo recuerdo en el que básicamente recibe como primer parámetro el protocolo que queremos usar y a continuación la IP a la que va a hacer el listen y el puerto. ¿Ok? Entonces, el listen a la que se va a conectar, perdón, que estamos en el cliente. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es con el protocolo de co-cliente me conectas a localhost con el puerto 8080, perdón. Esto va a ser una tarea, o sea, lo grapamos en una tarea porque el create connection devuelve un objeto que implementa el protocolo iterador y a continuación en el event loop lo que le decimos es ejecútate hasta que esa tarea termine. Esto se puede hacer porque recordad que una tarea no es más que un futuro, es decir, una tarea tiene exactamente el mismo protocolo que un futuro. Se va ejecutando y cuando termina se tea como que el resultado está correcto y entonces el event loop sale. En el caso del servidor es exactamente la misma idea, más sencillito, creamos el servidor, en este caso el segundo parámetro sí que es la dirección en la que se hace el listen y básicamente le decimos lo mismo, ejecuta hasta que se complete. La mayor diferencia es que básicamente esto nos va a devolver un protocolo y un transporte una sola vez, o sea, perdón, el de arriba, una sola vez que básicamente es cuando hacemos la conexión contra el servidor, es decir, el create connection devuelve un par de protocolo transporte y lo que nos va a hacer el create server es que por cada conexión que se hace de un cliente nos va a devolver un par. Cada vez que se me conecta un cliente tengo un socket distinto para ese cliente por lo cual me devuelve un par transporte transporte el otro. Vale, entonces, y por último simplemente lo que viene a ser el main de este bloque, mucho boilerplate, la parte importante, cogemos el event loop, esto es simplemente una llamada para que veáis otras cosas, hemos visto que el event loop podía manejar, hacía un schedule, o sea, mantenía muchos tipos de eventos, entre otras cosas puede hacerlo con señales tipo Unix, en este caso lo que le decimos es por ejemplo que cuando le llegue una señal sig in lo que queremos es hacer que el loop se apague. Y por último, si le pasamos server como, o sea, en la línea de comandos iniciamos el servidor y si no iniciamos el cliente y lo que le decimos al loop es ejecuta para siempre. Si os fijáis y esta parte es muy importante, en este caso estamos ejecutando el loop dos veces pero nunca junto, es decir, aquí lo que estamos haciendo es este event loop se va a ejecutar aquí pero hasta que el futuro, hasta que esa tarea se complete. Cuando se complete esa tarea, esto se va a quedar bloqueado aquí mientras el event loop hace sus cosas, cuando esa tarea se complete el event loop se apaga, se deja de ejecutar y va a venir para acá. Es decir, una vez el servidor ya está conectado que eso puede ser, pues eso, estamos ejecutando el loop para conectar al servidor, después le decimos pues una vez ya está conectado coge y ejecútate para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se capture la señal siguiente. Entonces lo que se va a hacer es el loop que está ejecutándose, vamos a coger y vamos a apagarlo. ¿Se entiende? Vale. ¿Y con UDP? Pues os voy a enseñar el código, no, es broma. Es más o menos lo mismo, ¿vale? Es más o menos lo mismo, tiene una API algo distinta porque UDP no es, o sea, no tiene una distinción tan clara entre, bueno, no tiene servidor cliente, o sea, al final las llamadas de callback son distintas, no os las enumero porque realmente no tiene mucho sentido, simplemente que las miréis en el pep, ¿vale? Entonces, realmente este código, o sea, o sea, Tulip se puede usar de varias maneras, normalmente, o sea, yo voy a pensar que, o sea, por ejemplo, y esto se dijo esta mañana, ya hay muchas librerías de terceros que implementan protocolos, por ejemplo, hay una librería de WebSockets, por ejemplo, usada para el demo del 10K Connection que se hizo con Django, pues el mismo creador hizo una librería, cogió esa librería de WebSockets y la sacó para crear una librería de WebSockets, ¿vale? Entonces, este código que veis aquí puede ser más o menos claro de hacer porque para manejar el event loop puede ser cierta, o sea, algo complicado, en caso de que uséis una librería no os vais a tener que meter en tanto fregado, al final vais a ver que las librerías tienen un API muy sencillo en el que básicamente lo único que vais a tener que hacer es escribir vuestro código síncrono y las operaciones que bloqueen meterlo en Django delante. Y bueno, eso es todo lo que tengo que contar realmente, tenía una demo preparada de un protocolo de chat pero creo que no lo voy a enseñar sinceramente, es muy tarde y lo que voy a hacer es voy a subirla y le echáis un ojo, ¿vale? Porque realmente es exactamente lo mismo que hemos mostrado en el ejemplo del Echo solo que un poquitín más complicado, ¿vale? Tiene más código entonces veo caras cansadas así que prefiero no seguir hablando. ¿Alguna pregunta? Sí. No te escucho, lo siento. Es que no te escucho. Vale, ¿puedes volver a una de las diapositivas de las corrutinas al principio que había un par de llamadas que eran build-from, ¿no? Corrutinas. Tú dirás si antes o después. ¿Esta? Si tú le quitas el build-from, ¿sigue funcionando? No, no porque es un generador. Claro, vale. Realmente la transformación solo a modo de crítica me parece todo bastante chulo pero hacer un build-from de una función es poco semántico, ¿no? Es decir, un build-from de un generador tiene un sentido cuando lo lees. Un build-from de una función es... Pero es que esto no es una función. Es un generador, correcto, pero no se está usando para generar. Es que no es un generador. A ver, es que aquí estamos... Es algo completamente filosófico, digamos. Esto no es un generador, es una corrutina. ¿Vale? O sea, quiere decir que... ¿Se implementa igual? Sí, se implementa de la misma manera porque al final es un generador que puede recibir datos por lo cual es algo meramente filosófico, ¿vale? Pero la cuestión es que si lo llamas generador efectivamente es bizarro decir, pues un generador está devolviendo cosas, ¿vale? Bueno, está devolviendo cosas, perdón. O sea, está... Bueno, suena un poco extraño si tienes razón, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que entender que esto no es un generador, aunque lo sea... Es que es como si... Es que al final una corrutina es básicamente un generador, es algo que va teniendo, va avanzando por steps y es que por esa regla de tres realmente los generadores son iteradores y por esa regla de tres los iteradores son, no sé, descriptores de Python porque al final implementan... O sea, al final lo que tienen los protocolos de Python es que si lo vas llevando al absurdo, ¿vale? Todos los objetos van implementando lo que tenían antes más cosas que tienen nuevas, ¿vale? Entonces, esto es cuestión de gustos, hay otras librerías que lo hacen de otra manera, ya sea con callbacks, ya sea con grindless, por ejemplo, con lo que sea. A mí sinceramente me gusta mucho porque a mí me queda muy claro cuando esto está haciendo algo así o no, ¿vale? A mí cuando leo el código me queda clarísimo que en este momento el event loop va a entrar, o sea, es decir, le estoy diciendo le... O sea, bueno, si esto ya está aquí dámelo ya, pero si el event loop tiene que salir a red o tiene que hacer lo que sea, que el event loop entre y haga lo que sea. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que queda elegible, es cierto que llamarlo generador suena un poco extraño, pero eso, es simplemente pensar que esto es una corrutina porque hace lo que hacen las corrutinas, aunque también sea un generador. Es una palabra reservada realmente, de dos palabras. Sí. Se te hace tan evidente porque es una cosa rara en medio del código. ¿Sabes? Una de las razones que, o sea, justamente una de las razones que hubo al principio es que se quería crear una, o sea, se discutió si crear una palabra reservada nueva, de hecho, hubo una que tenía bastantes votos, no me acuerdo ahora el nombre, pero era, si crear una palabra reservada nueva usar una que ya estuviese, ¿vale? Ganó simplemente las que ya estuviesen porque implementar el Excel es difícil y porque, entre otras cosas, Guido quería que la librería estuviese en Python 3.3. O sea, no quería irse a 3.4. Que eso sea una razón válida o no válida ya es algo, supongo, personal. Sí. ¿Y por concretar la respuesta en... a mí tampoco me gusta Yelfro, y a mucha gente tampoco, pero nadie te obliga, de hecho, puedes añadir callbacks a los tasks, como mucho antes puedes hacer add-on callback y ya está, y hay entre las librerías de third party que están en el wiki, hay una que básicamente usa Greenless, entonces, no necesitas Yelfro, en realidad, pues, lo que hace esto es modificar un poquitín el funcionamiento de level loop simplemente para que se use Greenless, en su lugar, y lo escribís .read y ya está, igual, igual, y por debajo hay magia. Sí, al final es, es una de las cosas que en esta librería es muy plugable, digamos, está hecha para funcionar con otras cosas, si no te gusta esta forma de funcionar, como ha dicho Saúl, tienes otras. Esta es la por defecto, digamos, si no usas cosas de terceros o lo integras con otros frameworks. Sí. Por añadir un poco más a la polémica, les han ponado ahí un poco un detalle de implementación al nombrar las cosas, es decir, desde luego, desde un punto de vista de implementación, la corrutina y el generador tienen muchas similitudes. Desde otro punto de vista, el Yield, bueno, y en el caso ya de la corrutina, el Yield mismo acaba siendo una contrapartida del SEND. Viniendo un poco del mundo académico, se me viene a la cabeza el PSC, que básicamente es comunicación de procesos, que es básicamente lo mismo en un sistema de tareas, y ahí, pues a nivel bajo, pues había un SEND y un RATI-B como contrapartida, simplemente tal vez por ahí habría sido algo con más significado. Y, bueno, aparte de eso, que es un poco reflexión filosófica, quería, has mencionado el KQ y compañía, e igual habría estado bien mencionar, por ejemplo, LibDispatch, que hace realmente algo parecido, ¿no? O sea, en esa parte de la charla justamente ha mencionado muchísimo más, Saúl, y como hay un tiempo limitado, no quería... Vale, vale. O sea, no sé si he estado esta mañana. En la charla no he estado. Y todo es... No, básicamente, KQ se ha utilizado, si me equivoco, en la implementación de Linux de LibDispatch, por ejemplo. Y LibDispatch es un sistema de tareas que es como que... Yo la he utilizado y tiene muchas similitudes cuanto a esto. Lo que pasa es que es a nivel de... de C, de C++, bueno, de C principalmente. Una de las normas entre comillas que se siguieron con TULIC fue no depender de que una día se está. No, ya habría de standard library. Entonces, para hacer esto solo lo que estuviera en standard library es módulo SEB. Lo único que se ha añadido es IOCP para CULIC. No, sí, simplemente mencionar como referencia porque son casos un poco comunes, ¿no? Son... Sí, tiene similitudes. Sí, sí, bien. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? Yo solo puedo decir un poco. En ese caso, lo que va a pasar cuando se ejecuta el yield from es que él va a esperar un send de la función Open Connection. Una siguiente titulación, sí. No tiene por ser un send porque no siempre es para mandar un dato, puede ser un next. Pero sí, va a esperar a que... O sea, básicamente cuando ejecute este yield from el event loop va a coger el relevo, ¿vale? Va a ejecutar alguna cosa más en caso de que haya alguna cosa más que ejecutar y si no simplemente cuando esto llegue de red va a... Pues eso, se le va a hacer un send al... O sea, el event loop le va a hacer un send a la corrutina para que siga ejecutando. Se quedará bloqueado en la siguiente y así hasta que termine. No sé quién me está hablando, perdón. Perdón, el que está inicializado. ¿El que está inicializado? El Open Connection como es un generador está inicializado. O sea, se le ha hecho el primer next. No entiendo la pregunta, perdón. ¿No contaste antes que para que un generador pudiera empezar a correr tenías que hacerle un primer next y por eso lo mejorabas? ¿Open Connection ya está inicializado? O sea, está inicializado seguro, ¿vale? Lo que no sé decirte es exactamente si eso es una corrutina o es una tarea. Ahora mismo no me acuerdo, sinceramente. Pero desde luego... ¿Open Connection devuelve una corrutina? Devuelve una corrutina, cierto. Sí, perdón. Claro, por eso lo haces un yield from. Sí, sí. O sea, guita de pizza. Efectivamente, esa es una función normal que devuelve una corrutina y justamente por eso le haces un yield from, ¿vale? O sea, el yield from se hace en una corrutina y eso se encarga de... ¿Entonces según eso GetURL es una corrutina y Open Connection es una corrutina? ¿GetURL? Sí, esto es una corrutina, ¿vale? Efectivamente, de hecho está aquí marcada como corrutina. Es una corrutina simplemente porque al tener yields dentro, ¿vale? Eso Python al leerlo simplemente el intérprete lo va a convertir en un generador, ¿vale? Entonces, esto es una corrutina que se ejecuta en el run deal complete, que esto tiene que recibir una corrutina, un futuro, una tarea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y efectivamente estas dos lo que van a hacer es devolver una corrutina igualmente, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.